Cuba Información Hemos denominado la presentación propuesta de estrategia para redimensionar la labor de solidaridad internacional con Cuba. Y les decía que estamos ante un escenario donde han retornado a nuestra patria los cinco héroes. Los cinco héroes fue la campaña, el eje principal de esta etapa reciente que hemos culminado para la consolidación e integración de los 2039 organizaciones de solidaridad con Cuba que están presentes en este momento en 152 países. De los cuales emergieron una cifra mayor de 300 comités de solidaridad específicamente por esta causa. Y compañeros, nosotros tenemos realmente que estamos obligados a felicitarnos en este momento, a agradecer todo el esfuerzo que se hizo por parte de todas las organizaciones de solidaridad, por parte de los comités específicamente, por parte de los partidos políticos, de las organizaciones amigas en todos los sentidos, de esta gran campaña que se hizo para hacer volver a nuestra patria, a nuestros compañeros, uno de los cuales nos está representando hoy aquí, que es el compañero Fernando González, que para honor de nuestro instituto fue designado como vicepresidente de nuestra institución y que hoy nos hace el honor de estar presente con nosotros y que después se va a dirigir a ustedes. El nuevo contexto en que nos estamos desarrollando, el bloqueo económico, financiero y comercial, el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la subvención político-ideológica, se implementará de forma más ofensiva, intencionada y sutil. La contrarrevolución continuará siendo un instrumento del gobierno norteamericano para intentar derrocar la revolución cubana. ¿Qué estamos aclarando? Muchas personas que nos han acompañado durante todos estos años están un poco que hay alguna confusión en muchos de nuestros amigos que piensan que con el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, todos los problemas de Cuba en las relaciones bilaterales con Estados Unidos van a estar prácticamente resueltos y no es así. En primer lugar, bueno, y lo explicará después nuestro embajador en este tema específico, estamos en presencia de un largo y complejo proceso que estamos todavía en la punta del iceberg, que es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Dista mucho de lo que se puede considerar la normalización de las relaciones que pasan por otros pasos. Entre ellos, el más importante es que la eliminación de ese bloqueo que continúa, un bloqueo que continúa en todos los órdenes y es simpático porque se estaba hablando del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero ese mismo día en que se estaba hablando le fue impuesta una multa enorme a una institución financiera por haber hecho una transacción a nuestro país. Es un bloqueo que nos golpea, que sigue siendo una de las principales causas de las dificultades del sufrimiento que hemos padecido durante todos estos años y que es una prioridad todavía de nosotros en la lucha, en la esfera de la solidaridad. Por eso le hemos dicho a nuestros compañeros que para nada debemos desmovilizarnos, que tenemos que continuar nuestra lucha y un poco de eso que se trata, de esclarecer que todavía queda un largo camino por recorrer y en el cual, estoy seguro que se profundizará en el tema, si queremos aclarar a todos que no vamos a hacer dejación de ninguno solo de nuestros principios. Para nada va a significar lo que estamos haciendo en nuestro país, el proceso de actualización de nuestro modelo económico, del cual también el compañero José Luis se va a referir, y para nada este proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas va a significar en lo absoluto que nosotros abandonemos nuestro proyecto de la construcción del socialismo, que es nuestra idea, que es nuestra causa, y por la cual jamás vamos a traicionar la sangre de todos los que cayeron por darnos la verdadera libertad. Eso puede estar seguro, queridos compañeros. Estamos ante nuevos métodos, ante nuevos métodos de lucha, ya ustedes saben que con el cambio, con la administración Obama, del cual, bueno, hay que reconocer el mérito de Obama en pasos valientes que ha dado. Sin embargo, para nada nos podemos engañar. La lucha continúa. El discurso ahora es un discurso más edulcorado. Se ha abandonado la retórica agresiva, pero hay métodos mucho más sutiles de subvención político-ideológica y que también persiguen el objetivo de siempre, que se ha perseguido, y es el de derrocar a la Revolución Cubana por alguna vía. Y en eso, por supuesto, que vamos a estar preparados. En la región de América Latina y el Caribe, las recientes acciones del Ejecutivo estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela, los intentos por desestabilizar a los gobiernos progresistas, son muestras de la ofensiva de la Casa Blanca para impedir que se consolide la integración. Todos sabemos que estamos en medio de un proceso integracionista de nuevo tipo, con la creación de la CELAC, donde por primera vez Estados latinoamericanos y caribeños nos hemos integrado con una nueva manera de ver la integración a través de la cooperación, del entendimiento, del diálogo dentro de una diversidad. Y sin la presencia, por primera vez, de las otroras metrópolis, de los conquistadores, del imperio, y por eso hemos apostado por este mecanismo integrador que es atacado por parte de los propios Estados Unidos. Y nosotros siempre hemos dicho a nuestros amigos que cuando se hace solidaridad con Venezuela, con El Salvador, con Ecuador, con Bolivia, con Nicaragua, se está haciendo solidaridad también con Cuba. Cuba siempre estará al lado de esos procesos revolucionarios de América Latina, y sobre todo, que quede muy claro para el gobierno de los Estados Unidos, jamás vamos a abandonar a Venezuela y nos oponemos de manera directa a toda esa campaña que se está desarrollando, que es lamentable, que tiene muchos acólitos, incluso ahí en del océano, con provocaciones, con una falta de moral tremenda que van a exigir a nuestros pueblos, dando un pésimo ejemplo. Porque siempre hemos dicho que en Europa hay gente que para nosotros, como los viejos borrachos, quieren dar muy buenos consejos dando muy malos ejemplos. Y se toman esa libertad de ir allí a criticar, a condenar, a crear problemas a la revolución venezolana, a ingerir en los asuntos internos, a dar lecciones, cuando lo primero que tienen que hacer es dar lecciones en su casa. Y compañeros, estaremos ahí presentes, estaremos expresando nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con el resto de los países que integran el ALBA contra el resto de los procesos revolucionarios de América Latina. Las experiencias acumuladas por el movimiento de solidaridad con Cuba, así como los estrechos vínculos establecidos por este con intelectuales, movimientos sociales y personalidades políticas, deben ponerse en función de rediseñar e implementar una estrategia integral para continuar afrontando los riesgos, amenazas y agresiones de las potencias imperialistas contra las causas justas que afectan sus intereses hegemónicos. Jamás abandonaremos las causas justas de este mundo, siempre estaremos al lado de los pueblos, al lado del pueblo saharaui, al lado del pueblo palestino, por la independencia de las Malvinas, por la libertad de Puerto Rico. La prioridad histórica brindada por el gobierno cubano, la solidaridad, está respaldada desde el propio triunfo de la revolución cuando el comandante en jefe creó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, del cual nosotros somos compañeros privilegiados que estamos representando a esa institución que ya cumple el 30 de diciembre de este año su 55 aniversario de la creación. Nosotros, los compañeros del ICAP, junto con los compañeros nuestros del servicio exterior, decimos que somos inmensamente privilegiados, porque entre otras cosas, aparte de tener el trabajo, que más que el trabajo es una satisfacción, la profesión más hermosa del mundo, tenemos el inmenso placer de compartir, de interactuar con las mejores personas del planeta Tierra, se los puedo asegurar, que son gente como ustedes. Las experiencias, bueno, organizaciones políticas, sociales y de masas cubanas, el Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, la Asociación Cubana de Combatientes de la Revolución Cubana y otras asociaciones de la sociedad civil, están en función también de la solidaridad internacional. El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, que es una organización no gubernamental de carácter social, fundada el 8 de agosto de 1949, con pleno estatus y capacidad legal, la OSPAL, que es la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, fundada en enero del 66, la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, en agosto del 66, la Red en Defensa de la Humanidad, que se fundó en el año 2003. La Constitución de nuestra República establece desde su preámbulo los principios de la política exterior de la revolución, sustentados en el internacionalismo proletario, la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación y la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente de América Latina y el Caribe. En su artículo número 12, se dispone que la República de Cuba hace suyo los principios antiimperialistas e internacionalistas, ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para las naciones y el derecho de la autodeterminación, funda la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo. Compañeros, nosotros, y de manera no queremos que se vea como una falsa modestia, mientras otros exportan guerras, armas, calamidades a los pueblos, nosotros tratamos de seguir llevando educación, salud pública, cultura. 65.000 cooperantes se encuentran en este momento laborando en 89 países, en las selvas, en los montes, donde a veces especialistas nativos no quieren ir. Ahí están nuestros médicos, nuestros maestros, nuestros instructores de arte. Se han grabado en nuestro país en los últimos años 68.000 profesionales y técnicos y de ellos 30.000 específicamente en la salud pública, de 157 países. Y eso no lo vemos como nada extraordinario, sino lo vemos como siempre, como ese deber internacionalista que nos inculcó el Che Guevara, que nos inculcó Fidel y que nos sigue inculcando el compañero Raúl como un deber nuestro con los pueblos. No cejaremos en la defensa de las causas justas de nuestra América y el mundo, ni dejaremos nunca solo a nuestros hermanos de lucha. Debemos convocar a los pueblos y gobiernos de nuestra América a movilizarnos y estar alertas en defensa de Venezuela. La solidaridad es el cimiento de la unidad y la integración regional. Eso lo dijo el general de ejército Raúl Castro en el discurso de la novena cumbre extraordinaria del ALBA-TCP en Caracas en el 17 de marzo de este año 2015. A partir de esos fundamentos y en función de contribuir a denunciar la estrategia imperialista de dominación global, se requiere dimensionar la labor del movimiento de solidaridad con Cuba, colocando como su principal prioridad la lucha contra el bloqueo y ampliando su perfil de trabajo hacia las múltiples causas en el mundo. Entre los objetivos que perseguimos es, en primer lugar, diseñar y coordinar estrategias para su implementación en correspondencia con los intereses comunes de las naciones latinoamericanas, de otras regiones del mundo y de los movimientos sociales vinculados a las defensas de la paz, la justicia, la soberanía y la dignidad de los pueblos, y articular con mayor integridad el movimiento de solidaridad con Cuba, consolidado a partir del regreso de los cinco héroes y el reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos del fracaso de su política hostil hacia Cuba, aplicada por más de 20 años, de 50 años. Compañeros, para eso estamos aquí, para intercambiar, para atrasar estrategias, siempre y realmente yo que he tenido el privilegio de trabajar directamente el tema de la solidaridad con el Estado español, me siento, igual que todos los cubanos, muy orgulloso de nuestros amigos. Hemos ido venciendo obstáculos, hemos ido luchando un camino que no ha sido fácil. Siempre hemos aclarado que Cuba no dirige el movimiento de solidaridad. El movimiento de solidaridad es una cuestión que atañe a los pueblos muy soberanamente, muy autónomamente. Cuando nos han pedido un criterio, lo hemos dado con toda la sinceridad del mundo. Y siempre que le hemos pedido a nuestros hermanos del Estado español, le hemos pedido que necesitamos un movimiento amplio de solidaridad con Cuba. Le hemos pedido que todas las personas que quieran hacer solidaridad de una manera digna, sin importar su afiliación política, su credo religioso, su orientación sexual, que deben tener un espacio, siempre y cuando quieran hacer solidaridad dignamente, en una asociación de amistad. Que los problemas que no se resuelven en un partido político tampoco se van a resolver en una asociación de amistad. Que pongamos a un lado... Que pongamos a un lado esos detalles, esas pequeñas diferencias que tienden a separarnos y que trabajemos por el objetivo común. Que nos olvidemos de esas pequeñeces, a veces esos protagonismos, esos ataques que no tienen sentido. Y que es la enfermedad que acoge muchas veces al movimiento de izquierda a escala mundial, que nos afecta tanto. Y no quisiera que nos malinterpretara. Nosotros no somos maestros, ni estamos para darle lecciones a nadie. Pero lo que sí le podemos asegurar que el factor que nos ha garantizado la victoria a la Revolución Cubana ha sido el factor de la unidad. Y no quiere decir que todos pensemos igual. Pero ha habido fidelidad. Y fidelidad no se puede traducir en sumisión. Usted puede tener su criterio y expresarlo. De hecho, en Cuba discutimos muchísimo. Tenemos un solo partido, pero un partido muy plural. Donde hay diversidad de criterios. Donde puede haber opiniones, donde hay crítica. Pero a la hora de tomar el fusil, o a la hora de manifestarnos por los principios, ponemos a un lado todas esas diferencias. Y todos levantamos la mano y hacemos lo que decide la mayoría. Y eso es lo que le pedimos siempre a nuestros compañeros, porque nos invade una tristeza enorme. A veces cuando vemos compañeros atacándose, y todos tenemos los mismos principios, estamos luchando por lo mismo. Y solo le pedimos eso. Sobre todo que prevalezca la comprensión, el diálogo, el entendimiento. Y me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, sería impensable en aquella época, en los años 80, haber hecho un encuentro estatal. Había muchas divisiones, muchos problemas. Había organizaciones que se atacaban en una propia ciudad. Y nos da un placer tremendo que ya llevamos tantos años reuniéndonos, sentándonos en la misma mesa, conversando, trazando estrategias comunes. Y de verdad que en nombre de nuestro país estamos muy agradecidos que se ha hecho ese esfuerzo y que se haya logrado y que tenemos que seguir lográndolo dentro de esta esfera de trabajo de todos los compañeros que estamos luchando todos por lo mismo. Aquí, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, luchamos por la misma causa. Luchamos por un sistema mejor para nuestra población, para nuestro pueblo, contra el egoísmo, contra ese sistema que se nos quiere imponer, el neoliberalismo, que para nada es ejemplo. Y mucha gente viene a darnos consejos de cómo hacer las cosas. Qué bien hemos hecho en no cambiar y en seguir nuestra estrategia, nuestra línea. Y le podemos asegurar que no hay equivocación, que no vamos a traicionar eso jamás. Bueno, aquí están las propuestas de las áreas claves, el levantamiento del bloqueo, la defensa de las conquistas de la revolución, la denuncia de los planes subversivos, el cese de la ocupación ilegal de la base de Guantánamo, la defensa de América Latina como una zona de paz, la fidelidad a los procesos revolucionarios, las acciones de denuncia, de las acciones desestabilizadoras, el cese definitivo de la ocupación de las Malvinas, la independencia de Puerto Rico y la liberación de Oscar López Rivera, el preso puertorriqueño que más años lleva en las cárceles de Estados Unidos, que compartió prisión con Fernando, compartió prisión con Fernando y que estamos también obligados ahora a hacer una campaña para liberar a este compañero, el apoyo al gobierno de Ecuador en su demanda a la compañía estadounidense Chevron, respaldando el fallo del Tribunal de la Haya a favor de la demanda de esa nación que se niega de cumplir, a nivel global la lucha contra el terrorismo, la defensa del derecho de los países a decidir soberanamente su propio sistema político, el repudio y la injerencia en los asuntos internos de los Estados, la causa del pueblo palestino, la oposición resuelta a la política del gobierno de Estados Unidos de incluir unilateralmente en listas a naciones cuyos gobiernos se oponen a la hegemonía imperial y fuimos víctimas de eso. ¿Cuántos años estuvimos en la lista de países patrocinadores del terrorismo? La solidaridad con el pueblo saharaui, la denuncia de los problemas medioambientales, la lucha contra la pobreza, el apoyo a la liberación de los presos políticos defensores de las causas justas, la solidaridad con los movimientos sociales que se enfrentan a las corrientes políticas de derecha y neoliberales, el apoyo de los gobiernos progresistas y para implementar esta estrategia, bueno, proponer un programa de trabajo corto-mediano plazo del movimiento de solidaridad para instrumentar la misma y dar cumplimiento a los acuerdos de la cumbre de los pueblos efectuados en Panamá, especialmente el que sugiere que cada día 17 se organicen acciones contra el bloqueo en todos los países del mundo. Apoyar desde el movimiento solidaridad la labor de los grupos de solidaridad con Cuba en Estados Unidos que tienen un mérito grande, incorporar a los miembros de la solidaridad en los principales eventos de carácter internacional y ahí viene un poco el calendario de los eventos ahora mismo acaba de producirse en Bruselas la cumbre CELAC Unión Europea y que hubo una cumbre alternativa a la cumbre de los pueblos porque muchas veces los pueblos no ven reflejados sus intereses en esas cumbres que se convierten en letras muertas y los pueblos organizan esas cumbres paralelas esas contracumbres y aquí compañeros que acaban de regresar de Bruselas estuvo a la CEL estuvo Lázaro y nos contaron que ahí estuvo presente la voz de los pueblos reclamando justicia exigiéndole a su gobierno objetividad en las relaciones con América Latina bueno seguimos priorizando el movimiento de brigadas internacionales muchos de los aquí presentes han estado integrando brigadas europeas de solidaridad con nuestro país en nuestro campamento los proyectos del desafío que son los compañeros de Estados Unidos que viajan desafiando la ley norteamericana en la integración de la brigada venceremos la brigada portorriqueña Juan Ruz Rivera y la caravana de amistad Estados Unidos Cuba pastores por la paz aquí está la lista de los eventos que no voy a demorarlos de todas maneras esta información va a estar a disposición de ustedes seguir coordinando las acciones entre cubanos radicados en el exterior organizaciones de cubanos y el movimiento de solidaridad aquí tenemos algunos representantes de organizaciones de cubanos en el exterior que están aquí por aquí están el compañero de Extremadura Cataluña con Anita y otros cubanos que están incorporados a ese movimiento coordinar los espacios de debates de los grupos de solidaridad con Cuba en las casas de la amistad instituciones asociaciones y organizaciones no gubernamentales vinculadas a este tema promover entre los grupos de parlamentarios solidarios con Cuba la instrumentación de acciones y respaldo a la estrategia trazada por el movimiento de solidaridad diseñar e implementar una estrategia comunicacional acorde a las prioridades establecidas potenciar la labor de con información TV y otras experiencias mediáticas similares compañeros la lucha es brutal en el tema de la información tenemos que avanzar mucho estamos en una lucha muy desigual el monopolio de la mentira está en su máximo esplendor jamás en la historia de la humanidad ha habido tanta complicidad entre los medios de comunicación y el gran capital están al lado de los explotadores con la fabricación de las mentiras con la tergiversación con la desinformación es impresionante es impresionante yo recordaba ayer recordábamos y los compañeros de Madrid que están aquí los compañeros la coordinadora la Bartolomé y otros compañeros que llegaron hace unos años estábamos haciendo una manifestación que atravesó desde la puerta del sol hasta el museo Reina Sofía paramos el tráfico con pancartas con carteles con megáfonos miles de personas paralizamos parte de Madrid se hizo un acto muy emotivo allí masivo y no salió ni una palabrita en ningún medio de prensa ahora sin embargo el otro día dos gusanos dos gusanos hicieron una conferencia de prensa y estaban ahí en el país en el mundo en esos periódicos tan democráticos que se editan aquí en España es una lucha desigual pero por eso tenemos que seguir utilizando todos los medios que tenemos en nuestro alcance los boletines las publicaciones por muy modestas que parezcan de las organizaciones solidaridad que se hacen con tremendo esfuerzo la presencia en los medios sociales de comunicación que son vías alternativas para que llegue la verdad cada vez a más personas y esa es la lucha que tenemos en este momento yo siempre recuerdo una fórmula que aplican los propios capitalistas que dice que acción más divulgación es igual a repercusión y es verdad que si hacemos actividades importantes y no logramos difundirlas las estamos perdiendo porque no llegan o sea se queda entre nosotros que somos los convencidos tenemos que lograr trascender la frontera y que llegue a la población tan desinformada tan manipulada por esos grandes medios de prensa que no tienen vergüenza recuerdo el compañero Ricardo Alarcón una vez en conferencia de prensa donde estuvimos en el centro de prensa internacional en Cuba donde están representadas todas las principales agencias del mundo incluida la agencia EFE y exponíamos la situación de los cinco y Alarcón le decía tengan un poco de vergüenza y publiquen algo silencio absoluto y es que sabemos el poder de los medios y del lado de quien están y por eso tenemos que seguir luchando con lo que tenemos en la mano decimos que este es el tiempo que nos ha tocado y tenemos que morir con las botas puestas no podemos derrotarnos y compañeros queríamos finalizar esta presentación con eso que se refería en el inicio ese joven concejal que inspira esperanza con la llegada a algunas administraciones de representantes de la izquierda que con cuánto trabajo llega y es el concepto de nuestro comandante en jefe Fidel Castro sobre revolución aquí está no se los voy a leer porque ustedes lo conocen perfectamente y no quisiera terminar y estas no son las conclusiones estamos empezando pero como posiblemente después no pueda hablar porque tiene que hablar mucha gente expresarle realmente en nombre de nuestro pueblo en nombre del instituto cubano amistad con los pueblos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por todo lo que hace Cuba es un ejemplo para ustedes pero ustedes son un ejemplo para nosotros en una sociedad donde se promueve el egoísmo donde la gente está inmersa en sus problemas domésticos por resolver donde no se piensa en el otro siempre hay un grupo de personas que si piensan en los demás que sacrifican su tiempo se lo quitan a la recreación a su familia sacrifican sus recursos personales porque sabemos el sacrificio para estar aquí el sacrificio que hay detrás de cada cajita de medicina de cada equipo que se nos envía de cada cartel que se hace en una campaña las horas de desvelo y ese ejemplo de ustedes les puedo asegurar sin demagogia sin diplomacia de ningún tipo que a nosotros nos inspira fuerza para seguir continuando nuestra lucha que es la lucha de ustedes que es nuestro mundo ese mundo mejor por el cual jamás vamos a dejar de luchar compañeros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias